Ok, no sé qué le pasa a mi play que está emulando raro el sonido Ah, pa' colmo no puedo mover el... Ah, ya puedo Vamos a jugar... Ya, misión final Al fin O sea, pinche música, ¿por qué se emuló así? Ahí está, ahí está Ahí está ¿Es la emulación o qué pedo? Ah Bueno, creo que es la emulación quedando un poco rara ¿Algún problema con DirectX o no sé? Ah, ya pues Sigamos jugando, ahora sí Aunque todo se ve en cámara lenta Ah, ya sé por qué es Ay, qué estúpido Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé por qué es Bueno Resulta que Banger, el idiota, no configuró bien esta madre del video Ups, creo que abrí dos EPEX X X, 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 X Ni pedo, mijo, ciérrate Ya me acordé, ya me acordé Proceso ¿Dónde está el de? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El de Epexe, Epexe No lo encuentro, ahí está Hay que cerrarlo así Ni pedo, ya recordé, pensé que era pedo En mi computadora, pero no, mi computadora está bien Trabaja vergas La cosa está en Las configuraciones del emulador Por ejemplo, en video tenía que haberle puesto Aquí Que era 60 Ay, pendejo Ahí está, 60 cuadros por segundo Ok Ahora corremos El ISO de Mega Man Ok, eso no lo vean Ahí está Bueno, ya Sigamos Otra vez, vamos a empezar la misión final ¡Al fin! ¡Wiii! ¡Oh! Otra vez a configurar el control Es que resulta que yo tenía el deslizador Ahora les voy a demostrar la diferencia Entre tener configurado El... El... ¿Cómo se llama? El control... Un control joystick Oh, esto es más chingón ¡Woo! ¡Perfecto! Esto era todo lo que necesitaba Como que quiero descargar mis sustanques ¡Ahora sí! Comencemos con el primer De los 8 Mavers Que tenemos que matar Bueno, este es Web Spider Supongo Sí, de las hojitas Este se muere... Pues... Matándolo a sablas ¡Hoch! ¡Ven aquí, puta! Eres basura Combrado con mi joystick Ahora sí No hay pretextos Va a jugar mal No tengo teclado ¡Wii! ¡Excelente! ¡Ahí está! El teclado es la diferencia ¡Wii! ¡Ven para acá, hijo de puta! Bueno, voy a empezar a hacer Sus pinches pendejadas de... De... Me voy a... Este... Hacer mi pinche telaraña Más larga Como yo quiera Aunque sabemos que es una basura Muérete, pinche Web Spider Huevo Spider O sea, una araña de huevo Y así se muere ¡Hija de puta! Siguiente Que supongo Que es... El de hielo Quiero suponer ¡Ah, no! Es el más A Duken, Shoryken de todos ¡Pik, pik! Y ese muere González... ¡Ah! ¿Qué pasó, papá? ¡Ups! ¿No me puedes tocar o qué? ¡Ups! ¡Suicidio! ¡Ups! ¡Ah! ¡No me acordé de esos movimientos! ¡Yeah! ¡Wii! ¡Kamehameha! ¡Ni madres, puto! ¡Toma! ¡Muérete! Lo siento, Magma Tragun Otra vez te tuve que matar ¡Oh, sí! Esto es emocionante O sea, un puto control es lo que hace la diferencia ¡No mames! ¡Oh, sí! Me encanta hablar como estúpido frente a una pantalla Y que todo el mundo esté durmiendo mientras yo grito como histérica loca ¡Eso, cero! ¡Vamos con el siguiente! ¡No me importa quién sea! ¡Le voy a dar en su madre! ¿Por qué? Porque soy cero y tengo joystick Nada más por eso ¿Quién es? ¡Ah! ¡Este güey! ¿Qué onda, compa? ¡Oh, ya me acordaba que este güey es tardado! ¡Ups! ¡Casi! ¡Oh, no me acordaba! ¡Oh, pincha teletransportación! Ahí está, muérete Bueno, comienza ¡Comienza! Ahí está ¡Oh, ya vamos! ¡Ups! Ya empezó con sus mamadas ¡Ven! El pico que es algo difícil con cero Aunque no me acuerdo la táctica correcta para matarlo Ok, ven para acá Soy cero y estoy paradito Y no hago nada ¡Ven, bitch! ¡Ups! ¡Ups! ¡Casi me mata! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡A ver, sí! ¡Rápido! ¡Te quiero matar! Todo por apresurarme y saltar a lo estúpido Pero bueno, ya está muerto el ciber... Pito ¡Sí, ciberpito! Como lo habíamos platicado la otra vez El que sigue ¡Ups! ¡A madre! No me acuerdo mucho de este juego Así que si pierdo algunas veces ¡No se pongan a chillar como nenas! ¡Es parte natural de la vida! Y el que sigue ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! El de los Get Ready Get Ready Get Ready Get Ready Get Ready Y llévate uno extra ¿Dónde estás? ¡Ups! ¡Muérete ya! ¡Ah! ¡Chingada madre! Te hubiera hecho otro Get Ready Desde lejos Y no me hubiera bajado tanta sangre ¡Sí! ¿Por qué a la vida le decimos sangre? ¡Porque sí es sangre! Siempre ha sido sangre Y yo siempre he dicho sangre Se haya más Videogamer mexicano ¡Wiii! ¡Siguiente! ¡Que no sea el Yeah! Porque me voy a emputar Es el Yeah me emputé ¡Ah! Es el Yeah ¡Miren lo fácil que está este cabrón! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Muy bien! ¡Y así lo matan! Y repito Ven aquí Otra vez Yeah Eso dice, no, yeah Pincha mantarraya Yeah Yeah Me encanta su cancecita Ya, muérete Ahí está, Zero Ni se montó en su pinche piscina De miados radioactivos O lo que sea que sea Ya, teletransportación, Zero ¿Quién sigue? Se me olvidó Y el que sigue Que no sé quién es Oh, sí Ah, es el de hielito Este vamos a montarlo De unos cuantos Borugets Borugets Así se dice Boruget Hola, soy castroso Muérete Antes de que ataque Tomala, puto Ups Ups Muérete Y ya Así de fácil Una vez que sabes Las debilidades de los Mavericks No sufres tanto Como lo haces en ocasiones pasadas Lo cual es una pendejada ¿Qué sigue? ¿Quién sabe? Pero ojalá sea el Honguito Y no el Slash Beast Ah, yeah Honguito Toma ¿Dónde va a caer? Acá Ahora ¿Dónde va a caer? Le seguimos dando A su madre Baja Baja Ah Ya Vayos Acá Muérete Honguito De shit O de lo que sea Y pues bueno Creo que quedaron Más difícil Para el final Que es el Slash Beast Ah, Slash Beast Vamos por el Slash Beast Motherfuckers ¿Por qué digo Motherfuckers? Ustedes no son Motherfuckers Bueno, lo que sea Es Motherfucker El que sigue aquí Porque es un Pinche Motherfucker Y nada más llega Y nada más llega y Orale Después de que haga su pinche fiesta Me lleva la chingada Ah, la bajo un chingo Como en puta Parece marica Rojiendo Ven aquí Puta Ah, me lleva ¿Por qué? Ese ataque lo odio Si, lo que quieras Lo que quieras Puto Ya, lánzate Ay Es el que me cae Ay, güey Ay, apenitas Este güey Se me dio bronques Y bueno Hemos matado Al último estúpido Imbécil Maverie Con cara de lobo O lo que sea Luego ¿Por qué Andan diciendo Que los que les gusta Mega Man Les gustan Los pinches furries No digan mamadas Bueno Y ahora Que hemos terminado Es hora de ir con Pues ¿Con quién más? Con alguien Que nos está esperando Ahí de ese lado De la puerta Jejeje Buen trabajo Cero Tú eres Sigma Así que fuiste tú Jaja Huevo Puto Simplemente Brillante Aún así Drenciste al Coronel Y a Iris Y bueno Oh, tú me hiciste hacerlo No Tú quisiste hacerlo Permíteme recordarte Lo que una vez El líder de los Mavericks Le pasó Bueno, ahorita Espérense Siguiente parte No